La vida es un conjunto de emociones, sentimientos de alegría y tristeza, triunfos, derrotas, luz y oscuridad, cosas buenas y malas. Es caerse y volver a levantarse. Cada día es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Misión es darles unas técnicas para lograr vivirla de una mejor manera. Hoy los saludo con los mejores deseos. Que Dios los llene de bendiciones, de amor, paz, riqueza, prosperidad y abundancia. Éxito y lo más importante, muy buena salud. El tema que traigo para hoy es ¿Cómo ser exitoso? La decisión está en tus manos. Bienvenidos. Realmente es así. El único que decide si ser o no ser exitoso eres tú. Tú eres el dueño de tu destino. Tú decides si entras en acción o te quedas ahí esperando a ver si pasa algo de manera milagrosa, de manera mágica. Pero realmente no es así. Para ser exitoso hay que proponérselo y entrar en acción. El éxito puede ser interpretado de miles de maneras o formas. Pero realmente es algo tan sencillo como lograr realizar algo que uno se propone y de acuerdo a las ganas o a la fe que le pongamos lo lograremos. Lo importante es empezar a caminar hacia esa meta. Por ejemplo, si la oficina donde tú trabajas está ubicada en un edificio y queda en un séptimo piso y siempre subes en el ascensor por rapidez o porque no te sientes capaz de subir por la escalera. Pero un día te propones como meta subir los siete pisos por la escalera para ejercitar tu cuerpo, pues tal vez el primer día no lo logres y en el segundo o tercer piso no des más y te toque seguir en el ascensor. Pero al día siguiente lo intentas y así varios días hasta lograrlo. Pues cuando logres subir esos siete pisos por la escalera habrás tenido éxito en tu meta. Habrás cumplido una meta, te podrás sentir realizado. Y tal vez durante los días que lo intentaste, algunos de tus amigos te dijeron que no eras capaz, que no lo lograrías y otros de pronto te apoyaron y te dieron ánimo. Pero el único que decidió fuiste tú y continuaste hasta lograrlo. La decisión es tuya siempre. Entonces, dependiendo de tu meta, ese será el éxito logrado. Pues el éxito no se mide por la fortuna acumulada, sino por la felicidad que te proporciona una meta alcanzada. Lo importante es que te analices y te des cuenta qué es lo que te apasiona, qué te gusta y te decidas a convertirlo en tu proyecto de vida para realizarlo con todas las ganas. Eso sí, tienes que tener claro que esto no es fácil. Esto requiere trabajo, perseverar, intentarlo una y otra vez, ponerle fe, que no importen los malos momentos ni los comentarios negativos de gente que no se atreve a intentarlo y por lo tanto no quieren que otro lo intente. Y siempre buscarán desanimarte, pero tú tienes la última palabra. Tú decides si te quedas ahí y cuando pasen los años y te des cuenta que pudiste haberlo hecho, pero que no lo intentaste, ya no habrá nada que hacer. Entonces decidete y entra en acción ahora. Ya. Es ahora. Ánimo. Tú eres el dueño de tu destino. La decisión está en tus manos. Ahora, otra historia que nos demuestra que cuando hay ganas, se le pone amor y se siente pasión por lo que se hace, se logran grandes victorias. Y es el ejemplo que nos dan nuestros deportistas, futbolistas, ciclistas, patinadores, pesistas, atletas, biciclosistas, etcétera, que día a día en cada participación, en cada competencia, dejan el alma y le ponen todo el empeño, la pasión y logran salir victoriosos, triunfadores. Como el caso de nuestra selección colombiana de fútbol, que realizó una exitosa campaña en el Mundial de Brasil 2014, como nunca antes en la historia. Con ganas, logran sus metas, llenándose de éxito, victorias, que les han dado reconocimiento a nivel mundial, que nos debe servir de ejemplo para iniciar nuestro camino, sin importar los momentos de derrota o de sufrimiento que se puede llegar a pasar. Cuando se quiere, se puede. Ah, y también hay otro gran ejemplo, y son nuestros cantantes colombianos, que poniéndole amor y pasión a su profesión, han logrado éxito, fama y reconocimiento a nivel mundial, demostrando que cuando uno quiere algo y lo apasiona y se hace con ganas, nunca importarán los obstáculos ni los comentarios negativos. Siempre uno es el que decide qué hacer y qué lograr. Y lo cito porque es un claro ejemplo de que querer es poder. Entonces, no importan los obstáculos ni nada. Yo te animo a empezar. Vamos. Mira qué te apasiona, qué quieres hacer de tu vida, cuál es tu meta. Planéala, pero no la dejes ahí guardada. Entra en acción. Tú decides. Eres tú el dueño de tu éxito. Eres tú quien puedes hacer realidad tus metas. No permitas que nadie dañe tus planes. Aquí le cito una frase que escuché de Will Smith en la película En busca de la felicidad, cuando le dice al hijo, no permitas que nadie te diga que no eres capaz, ni siquiera yo. Eso se lo dijo hablándole a su hijo. Y esa es la verdad. No debemos dejar que nadie nos dañe los sueños. En el camino siempre se presentarán obstáculos. Pero tienes que aprender a ser fuerte. Encomiéndate a Dios y Él te guiará y te fortalecerá para que sigas adelante. Ten fe. Confía en Dios y en tus capacidades. Y estoy seguro que lo lograrás. Sea lo que sea que quieras hacer, no lo dejes para mañana. Empieza ahora. Vamos, decídete. La decisión está en tus manos. Es tu oportunidad. Ánimo. Una vez más, gracias por ver mis videos, por apoyarme. Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube. Tus comentarios y me gusta también son muy importantes. Para mí, pues, esa es la fuerza que me motiva a seguir adelante. Dios los colme de bendiciones, felicidad, éxito y ánimo. El éxito es tuyo. Atrévete. Y sale en busca de hacer realidad tus sueños. Mira qué te apasiona. Qué quieres hacer con tu vida. Y entra en acción ahora. Decídete. Tú eres el dueño de tu destino. De tu éxito. Vamos. Ánimo. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. La decisión está en tus manos.